¿Y si el estilo de animación de Ben 10 nunca hubiera sido nerfeado? ¿Qué hubiera pasado si esos paisajes de fondos de acuarela, espolvoreados de ruido y granulado, nunca se hubieran ido? Y mejor, si este estilo tan emocionante, grotesco e inquietante se hubiera conservado para las series posteriores, ¿qué hubiera pasado? Yo soy Esgadiel, respóndeme por qué. Un agradecimiento especial a los miembros del canal, a Lancelot, Oscar Gutiérrez y Saúl Aguirre. Recuerda que para ser mencionado en los videos, puedes unirte a cualquiera de estas dos membresías presionando el botón de unirse. Me ayudan a crecer y mejorar los aspectos técnicos y creativos del canal. Yo también me lo he preguntado. Alguna vez escuché que el cambio en el estilo de animación en las series posteriores a la serie clásica se debió a una reducción en el presupuesto para Ben 10. Pero siendo Ben 10 por entonces una marca tan rentable y con el éxito que tuvo la primera serie, haberle reducido el presupuesto no se me hace muy lógico, no me hace mucho sentido. Afortunado o desafortunadamente, muchas franquicias tienen la dicha de contar con un fandom que es capaz de crear el contenido tal cual como a ellos les hubiera gustado. Ben 10 es una de ellas con un fandom muy poderoso y esto es bueno, aunque lo ideal sería que fuera la franquicia original la que pudiera darle gusto a los fans con contenido propio. En esta ocasión el fandom no se quedó atrás, y es que es gracias al usuario de Instagram, el Mike999, que desde 2019 podemos ver su arte en esta plataforma. Y su manera de plasmar a los alienígenas es un estilo muy particular, pues ha demostrado ser capaz de capturar y replicar de una manera sumamente cálida y fiel el estilo de la serie original, respetando cada detalle de una manera exquisita. Y eso me ha llevado a imaginar cómo hubiera sido una quinta temporada mostrándonos a un Ben más maduro, pero no lo suficiente, llenando los huecos argumentales que con las series posteriores se fueron dando y preparando el terreno para lo que vimos en Ben 10.000. A ver, ya sé que muchos maman el estilo de Derek J. Wyack, pero a mí me caga. Ese que se murió, el que le gustaba mucho y me va a llamar a lo que piense. Seguimos. El Mike999 supo respetar las características del diseño del estilo original, tales como asignarles un traje blanco y negro a los alienígenas, o uno de los más importantes, diversificar los colores de los ojos de los aliens, teniendo todos un color distinto, siendo por ejemplo ojos de color naranja, amarillo o azul, haciendo ver a los alienígenas más orgánicos. Además, eliminó la estúpida decisión creativa de fuerza alienígena en delante de colocar el Omnitrix en el pecho a huevo, aunque esto compromete el diseño del alien, con la excusa de que esto es para que Ben tenga un fácil acceso al reloj. El Mike999 se dio la libertad al recolocar el Omnitrix en distintas partes de la fisonomía de cada uno de los alienígenas, haciéndolos ver más interesantes y naturales, además de dejar el Omnitrix en color blanco tal y como el acero original, que a mi juicio me gusta más y funciona mejor. Ver a los aliens con este estilo gráfico, con ese semblante grotesco, a veces imponente, a veces majestuoso, hace sentir a los alienígenas de Ben 10 como criaturas posibles dentro del propio universo de Ben 10, coherentes y orgánicas. Tan es así que el simple hecho de verlos con este cambio nos puede llegar a hacer imaginarnos cantidad de historias sucedidas con los personajes teniendo este aspecto. Además, inteligentemente, el Mike999 resolvió problemáticas que han tenido a los fans divididos desde que fueron presentadas en las series. Por ejemplo, el pésimo rediseño de acuático desde Supremacia Linígena. La solución que él planteó es la siguiente. El acuático que vimos en la serie original y el que vimos en Supremacia no son el mismo. Y es que aunque se trata de la misma especie, cada uno es una subespecie diferente la una de la otra. Para resolver esta situación, se tuvo que hacer un cambio en el planeta natal de acuático, Piscis, al cual se le otorgaron islas y tierra, dejando de lado la idea original de que Piscis era un cuerpo completamente de agua. En esta nueva variante existen las pequeñas islas y los arrecifes, convirtiendo al planeta en una playa como las de la Tierra. Así pues, el acuático que conocemos de toda la vida y que tanto nos gusta seguiría siendo de la especie Piscis Volans, con las características únicas que ya conocemos. Por ejemplo, no puede estar mucho tiempo fuera del agua, tiene grandes fauces y fuertes dientes, una larga antena bioluminiscente, piel pálida debido a su nula exposición a la luz del sol y además esta subespecie sería guerrera y cazadora. Sus hábitats serían las cuevas submarinas y el océano profundo. En cambio, el rediseño que vimos en Supremacia Linígena se trataría de la subespecie Piscis Silurus, los cuales pueden estar más tiempo fuera del agua, tienen unas fauces y dientes más chicos, con una más corta antena bioluminiscente y bigotes de bagnes sensibles al peligro, siendo esta una subespecie pacífica y agricultora. Sus hábitats naturales serían los arrecifes y las islas pequeñas. Esta es una solución perfectamente adecuada, pues recordemos que el presentar subespecies en el Lometrix ya existe, que es algo que ya sucedió con Opshock, el cual tiene dos subespecies, la perk y el amor. No cabe duda que todos estos diseños son sorprendentes, emocionantes y que despertan la creatividad y la imaginación de los fans, arreglan problemas de diseño y con el más simple cambio en el aspecto, nos ponen a imaginar una historia completamente diferente. Yo agradezco a El Mike por su arte, las creaciones que me parecen bellísimas y me transmiten cantidad de emociones. Imagínense simplemente las figuras con este estilo, de lo que nos perdimos. Su arte ha sido tan trascendental e influyente entre los fans, que incluso muchos comenzaron a copiarle el usar fondos grises con un recuadro más oscuro en el centro, o copiando la composición y presentación de los personajes. Desgraciadamente, a mi parecer, no cuenta con los seguidores que su talento merece. Aquí ustedes saben que vale mucho su opinión y que me interesa escucharla. Va a ser un gusto poderlos leer en los comentarios para saber qué opinan, si les gusta este rediseño y también se les hubiera agradado que se rotome la serie original o se haga una nueva serie de Ben 10 con este estilo gráfico. Para mí es de lo más bonito, orgánico y original y es el tipo de arte que Ben 10 necesita. Mídense mucho, los leen en los comentarios. Yo soy Esgadiel. Bye. ¡Gracias!